Música Hoy vamos a preguntar las consecuencias que tiene perder un diente. Para ello vamos a gastar una bromita, pero no digas nada. Música ¡Ay, me he roto el diente! Me he dado un golpe y he perdido un diente. Entonces, ¿qué crees que nos puede pasar si nos falta un diente? Pues, mordemos mal. Por ejemplo, al masticar algún alimento. Nos puede doler la encilla. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ir al dentista. ¿Ira al dentista? ¿Qué nos ocurre si nos falta un diente? ¿Qué ocurre? Pues, de momento nada, que se llena el hueco de comida. ¿Qué creéis que puede pasar más a nivel de salud, por ejemplo? Pues, no sé, que tienes un agujero, supongo, ¿no? ¿Qué problemas puedo tener? ¿En plan estéticos, por ejemplo? Sí, bueno, claro, estéticos y de masticación y de todo. Eso es lo que estábamos. ¿Va a dar la !" Gracias por ver el video.